Con tres saludo, mi nombre es Jaime Iván Hurtado, soy el CEO y fundador de Hipertexto Netizen Digital Solutions. Tengo el enorme gusto de invitarle a las jornadas que han sido preparadas por el Instituto Mora y especialmente a la mesa que tendremos el viernes 24 de septiembre a las 11 de la mañana titulada Ventajas y beneficios de las publicaciones electrónicas y las plataformas de contenidos. Será un gran gusto compartir con usted, con la mesa, con la audiencia, distintos aspectos muy importantes y estructurales referentes a este tema. Conversaremos acerca de los metadatos, distribución de contenidos, plataformas, modelos de agregación y en general a muchas de las dinámicas que están sucediendo hoy en día en la industria de contenidos y las plataformas que potencian su entrega y distribución.